Hola, soy Martín Andrade, de Chile, arquitecto y cofundador de Fundación Mi Parque, una entidad encargada de mejorar las áreas verdes de escasos recursos. Creo que ha sido un foro muy enriquecedor, ha sido un foro donde se han puesto los principales temas sobre la mesa. Una de las preguntas que se me pide contestar tiene que ver con quizás cuál es el recurso más subutilizado aquí en América. Y yo coincido con muchos de los panelistas que yo creo que las personas han sido en ese sentido subutilizadas como recurso. Yo creo que tenemos que dar un paso importante en realmente darnos cuenta de lo importante que tiene que ver en invertir en las personas, no solamente en la educación, sino en invertir en la confianza entre las personas. Yo creo que es la única manera que nosotros tenemos como América de realmente poder avanzar sobre un futuro más sostenible en el tiempo. Eso creo que es un desafío importante que tenemos de aquí hacia adelante. Yo creo que Sudamérica ha sido, y América en general, ha sido países como en mucha parte del mundo, con muchas crisis, muchas crisis políticas importantes, muchos desencuentros. Y en ese sentido hay un desafío muy importante que tenemos que plantearnos hacia adelante, de cómo logramos podernos conectar con las empresas, las organizaciones civiles, las comunidades y los emprendedores sociales para poder tratar de construir una mejor América de forma más sustentable.